Hola amigos de los timbrados, antes de empezar la temporada de cría, os voy a enseñar una cosa y esto es muy importante. Antes de un tamacho con hembras, y al contrario debemos hacer como hice yo en la cuarentena. Todos los ejemplares, todos, todos, efectivamente todos, lo tenemos que despanacitar. Ahora, yo utilizo el tabernicenticida, más el pulmonzar, que lo tengo aquí, o el pulmonestine, que lo tengo aquí, más el vermicida, que es el babisol, ahora se llama vermicida, allí le unte vermicida a todos los ejemplares, a todos. Ahora lo que hago yo es, le unto el tabernicenticida, así, y le pongo la gota de tabernic, que está aquí, ¿por qué? Porque yo lo que no quiero es, ahí, cuando veamos el cuello se junta, ahora os pondré en este enlace de aquí, y aquí os pondré como se junta el pulmonzar, yo ya, ¿qué hacemos con esto? Bueno, evitar que si alguno tuviera enfermedad que no se propague, el vermicida y los insectos por dentro, luego que no esté ningún ejemplo enfermo, y si tiene alguno, ácaro o cualquier bicho, no se lo transmite ni el macho a la hembra, ni la hembra al macho. Si tuviera un macho con varias hembras, todo se pegaría, y lo que intentamos es, que no se transmite ningún bicho, así que antes de juntar la pareja, 24 horas antes, lo dejamos sin agua, y después le untamos el vermicida, para matarte, ahora le tenemos que cambiar el agua, 24 horas nada más tiene que estar vermicida. El tabernil, tabernil, vermicida, el insecticida, le junto los dos, y después, y después del insecticida, ya lo podemos juntar, el macho con la hembra, hasta los dos, lo veis, hasta otra, amigo de los genarios, hasta otra, amigo de los timbrados, yo.